Bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto, como todos sabemos, acaba de presentar su tercer informe de gobierno. Yo creo que hay que señalar varios aspectos positivos y negativos de este informe. En primer lugar, pues me parece que es el formato de siempre, la verdad. Aburrido, miles de cifras, una retaíla de aciertos, supuestamente, que es un poco cansado. Yo creo que ya el formato del informe debería cambiar, pero bueno, ese es un problema en buena medida de todos los informes. Hay que reconocer, me parece, sin embargo, un, diría yo, atisbo de crítica, de autocrítica, donde señaló que, pues, reconoce que hay descontento por parte de la población, que hay inconformidad con, por ejemplo, pues la fuga del Chapo, que hay inconformidad con acusaciones de conflicto de interés, que lo han involucrado a él directamente. Realmente no fue una autocrítica, fue un cierto reconocimiento, pero creo que eso hay que reconocerlo. El presidente señaló 10 puntos, no los voy a señalar aquí todos, pero creo que revela hasta cierto punto una cierta claridad de agenda, que también hay que reconocer. Destacables son la Secretaría de Cultura, la propuesta por una Secretaría de Cultura, que creo que aquí, estando en el Colegio de México, pues, por supuesto, vamos a valorar mucho. Es una buena propuesta. Varias propuestas dirigidas a mantener la estabilidad económica, propuestas de austeridad. Viene un año muy difícil el próximo año. Entonces, pues, son propuestas importantes que dan cierta certidumbre a la población. Y, por otro lado, algunas propuestas relacionadas con recuperar un tema que ha descuidado, que es el tema de la seguridad pública y la justicia. Varias propuestas en ese sentido que también son rescatables. Entonces, pues, es un tercer informe con algunos aciertos, con algunos errores. Los errores serían, pues, de nuevo esta serie, esta larga lista de aciertos. Y, por otro lado, algunos, sí, posibles aciertos del mensaje mismo, como el cierto reconocimiento. Un reconocimiento, por cierto, que quizás era inevitable, porque en este último año es el año en el cual le ha ido peor al presidente. En una segunda parte me gustaría hablar de una evaluación del presidente en estos primeros tres años de gobierno, en los cuales, pues, hemos visto que en los primeros dos años, más o menos, tuvo varios aciertos y un buen desempeño en términos generales. Pero en este último año, en el cual está informando, del cual está informando, en realidad le ha ido bastante mal. Este es cuando han sucedido, pues, varios de los eventos más desafortunados, como Ayotzinapa, este como el evento de la famosa Casa Blanca y la fuga del Chapo. Entonces, pues, una evaluación, entonces, creo que busca ser objetiva del tercer informe que es la que haría en estos momentos. En relación a una evaluación del presidente a la mitad de su gobierno, podríamos decir que ha ejercido, desde mi punto de vista, un grado intermedio de liderazgo político, si lo comparamos con otros gobernantes. No es un Lula, no es un Evo Morales, que han sido calificados en América Latina como gobernantes con altos grados de liderazgo político. Pero tampoco es una Dilma Rousseff, en el mismo Brasil, que tiene ahorita 8% de popularidad. Entonces, yo diría que está en un grado intermedio. Y está en un grado intermedio porque ha cometido errores a la vez que ha producido aciertos. ¿Cuáles han sido los aciertos? Pues, aciertos han sido el Pacto por México, la aceptación del Pacto por México, que no fue una iniciativa del PRI ni de él, pero que aceptó y promovió. Aciertos han sido las reformas estructurales, por supuesto, desde mi punto de vista, que han manifestado o han hecho ver que el presidente tuvo una capacidad para promover con el conjunto las fuerzas políticas cambios que era importante realizar. Entonces, pues, ahí tenemos, por supuesto, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, que creo que potencialmente podrían traer beneficios para México. Entonces, hay un conjunto de aciertos. Aciertos que, por cierto, se cumplieron o se realizaron principalmente en los primeros dos años. Todo parecía ir bien. Teníamos al principio esta imagen de un presidente reformista que estaba obteniendo importantes logros y de repente vino el tercer año, este último año precisamente, donde vino la mayor parte de los errores. En primer lugar, pues, Ayotzinapa, poquito después, por cierto, del segundo informe, donde aparte del hecho mismo, hubo varios errores por parte del presidente, una reacción tardía. El presidente va a empezar a implementar acciones hasta diez días después de acaecida la tragedia. Eso fue un error, sin duda alguna. Otros errores han sido los relacionados con la Casa Blanca. Y ahí, pues, el presidente mostró, en la primera parte, un descuido respecto al tema de la seguridad. Sí se concentró en otros temas de reformas importantes, pero descuidó el tema de la seguridad y entonces vino Ayotzinapa y vino otro error meses después, que fue la fuga del Chapo. Entonces, varios errores que ahora me parece, insisto, que en el tercer informe está tratando de recuperar. Pero también descuidó aspectos relacionados con la percepción de su integridad personal, ¿no? De su honestidad personal. Porque, pues, como todos sabemos, su esposa contrató la compra de una casa con un contratista de su gobierno cuando era gobernador, que luego obtuvo más contratos en su sexenio. Y, pues, más o menos sabemos la historia de lo que pasó con la Casa Blanca. Pero ahí también, aparte, una vez acaecido el reportaje, ¿no? Que, pues, reveló la existencia de esta casa varios errores. El video de su esposa fue un claro error porque, pues, la primera dama apareció prácticamente regañando a los mexicanos, diciendo que iba a vender la casa, que hasta ahora no sé que se haya vendido. Luego, otro error. El presidente dice que va a haber un panel de expertos para evaluar si hay un conflicto de interés. Nunca hubo tal panel de expertos. Le encarga a un subalterno suyo que haga una investigación que, por supuesto, va a derivar en su exoneración. Entonces, pues, en realidad me parece que no hubo un enfrentamiento del problema de la Casa Blanca adecuado. Y luego, como ya dije, pues, la fuga del Chapo. Entonces, una combinación de aciertos con errores nos lleva a un grado intermedio de liderazgo. Yo he venido estudiando aquí en el colegio desde varios años atrás el tema del liderazgo político. Me parece que es un tema fundamental que se ha descuidado. Hice un estudio sobre el liderazgo político en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? En el cual, por cierto, lo califico, pues, ni siquiera como intermedio, lo califico como bajo. Creo que el expresidente Felipe Calderón ejerció un liderazgo más bien bajo. Por varias razones en las cuales no voy a entrar aquí porque no es el tema de esta cápsula. Pero, en el caso de Peña Nieto, se ejerció, entonces, un liderazgo intermedio por esta combinación, decía yo, de aciertos y errores a lo largo de estos distintos años. Y, entonces, pues, para ir concluyendo, tenemos una situación también intermedia en términos de resultados por parte de este presidente. Intermedia porque, por un lado, tenemos resultados para el propio gobierno y el partido en el gobierno relativamente positivos, o al menos no muy negativos, como el hecho de que el partido en el gobierno y su coalición lograron mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero, por otro lado, algunos problemas. Problemas como la caída hasta ahora imparable en la popularidad del presidente, que ha llegado a niveles de aproximadamente el 35%, y que, pues, prácticamente desde Ayotzinapa empezó a caer, a caer, a caer, y no se ha detenido esa caída. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses y años. Pero, claramente, una caída del presidente a niveles que no se habían visto hacía mucho. A niveles del último año, por ejemplo, de Salinas de Gortari. Entonces, pues, apareció en Foro Internacional 219, enero-marzo de este año, 2015, apareció un número especial evaluando el sexenio de Felipe Calderón, y ahí presenté una evaluación del erazgo político de Felipe Calderón. Y también saqué otro libro, en este caso, con Siglo XXI, donde hago una compilación de textos básicos sobre el liderazgo político, y presento yo un capítulo propio sobre el tema del liderazgo político, donde analizo, pues, las distintas teorías acerca del liderazgo político, y veo algunos casos de América Latina, ¿no? Algunos casos de América Latina, como buenos líderes, por ejemplo, Cardoso, por ejemplo, Lula, por ejemplo, Evo Morales, y también gobernantes que no han ejercido un liderazgo político, como, por ejemplo, el presidente brasileño también, Fernando Collor, como el presidente argentino de la Rúa, como el presidente colombiano Bastrana, hago una comparación de distintos presidentes. Y en la parte final del artículo sobre el expresidente Felipe Calderón, hago una breve reflexión sobre cómo veía yo en ese entonces, y estamos hablando de 2014, el liderazgo de Enrique Peña Nieto. Y, por cierto, hice un comentario ahí que está escrito, yo entregué ese artículo en 2014, antes de Ayotzinapa, y ahí yo ya mencionaba que, pues, yo quisiera no comparar, o no tener que comparar a Peña Nieto con Salinas, porque Salinas fue otro presidente del mismo partido que empezó muy bien, ¿no?, y terminó muy mal. En el caso del presidente Enrique Peña Nieto, a esta evaluación de tres años, podemos decir que empezó muy bien, ¿no?, en términos de reformas estructurales, Pacto por México, pero el tercer año fue muy malo. No sabemos los siguientes años cómo van a ser, pero no se ve un escenario político muy promisorio, no se ve un escenario económico muy promisorio. La inauguración de la sesión del Congreso previa a la presentación del tercer informe, pues, nos hizo ver conflictos serios entre los partidos políticos, ¿no? La oposición no fue a la ceremonia del mensaje del presidente Peña Nieto con motivo de su tercer informe. Entonces, pues, no se ve hasta ahora un futuro en los siguientes años muy promisorio. Ojalá no se repita la historia que los mexicanos sufrimos con Salinas por el bien del país. Por el bien del país, no por el bien necesariamente de un presidente o de un partido, porque si al gobierno le va mal, pues, a todos nos va mal. Entonces, la verdad, no es algo que yo desee. Dependerá del presidente, de sus acciones, de su capacidad para enderezar el rumbo. Algo trató de hacer con el cambio de gabinete, pero, pues, muchos hemos criticado que quizás no fue suficiente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ojalá no sea una evolución negativa, sobre todo por el bien del país. Y, pues, muchas gracias. 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 Gracias.